Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensando Llevo tiempo un tindandro Tal vez soy dadidandro Sabe que tu corazón conmigo te hace BOM BOM Sabe que esa beba está buscando Quiero que me va a ver prueba de mi boca Para ver como te sabe Quiero, quiero que me canto el amor a ti te cabe Yo no tengo prisa Yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después al baje Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Hasta provocar los gritos Y que vives tu averido Despacito Despacito